Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la importancia de la flexibilidad cognitiva en la salud mental. Esta es la capacidad de adaptarse y cambiar rápidamente la forma en que pensamos o la estrategia que usamos para enfrentar una tarea o problema. Esta habilidad nos permite encontrar soluciones creativas y efectivas a los problemas cuando nos encontramos con obstáculos podemos cambiar nuestra forma de pensar y considerar diferentes enfoques para resolverlos. En situaciones estresantes o adversas nos permite adaptarnos y ajustar nuestras respuestas emocionales y comportamentales. Esto nos ayuda a enfrentar de manera más efectiva el estrés, la ansiedad y la depresión. La flexibilidad cognitiva es importante para las relaciones sociales ya que nos permite comprender y aceptar puntos de vista diferentes a los nuestros. Esto facilita la comunicación efectiva y la resolución de conflictos y la empatía hacia los demás. En un mundo que está en constante cambio la flexibilidad cognitiva nos permite adaptarnos a nuevas situaciones, entornos y roles de manera más rápida y efectiva. Nos ayuda a ser más resilientes frente a los desafíos y cambios inesperados. Mantener la flexibilidad cognitiva a medida que envejecemos es importante para preservar la salud mental y cognitiva. La capacidad de adaptarse a los cambios relacionados con la edad como la pérdida de memoria ayuda a mantener un funcionamiento cognitivo óptimo en la vejez.